Especial. Estaba ahí, Mayra, del show Guardias de Fuego. Está ahí, ahora invito a este gran amigo de desde 2010, ya conocen, Guama. Guama de todos los shows del teatro, está ahí. Ves como es bueno tener amigos. Amigos, amarelas. Vamos a hacer una improvisación como siempre. Y ya empezamos improvisando con fogos ya que tienes. Bueno, buenas noches, señores y señores. Como os he dicho, vamos a improvisar un temita que hemos ensayado hoy. Para ver qué tal sale. Y antes de nada quiero decir que es un placer, un rujazo tocar con esta gente y cantar con estos... Bueno, qué decir, ¿no? Amigos increíbles, músicos. Cada día aprendo mucho más con ellos. Un besazo a Mayra que no veas que me cantas. Guapa. Y nada, vamos allá, ¿no? Ahora que tal. ¡Vaya! Este tema seguramente lo conoceréis. O no, ya lo veremos. Este tema es la película de Batman, ¿no? Sí, Batman, por favor. La parte sonada. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias.